Últimamente he tenido muchos problemas con la dirección de mi Ford K Hace esto, tiene este juego A veces unos ya lo tienen y es normal Pero en este caso tiene, bueno, un poquito más de juego El problema es que mi carro Paso por el agua y se va hacia la izquierda O sea, la llanta izquierda toca agua Y se va hacia el lado izquierdo, o sea, se carga hacia allá Y la de este lado, paso por agua y se mantiene derecho ¿Cuál es la solución aquí? Hay que alinearlo ¿Cómo lo vamos a alinear? Tenemos que ajustar la rótula Tiene una contratuerca y un birlo que se gira Para poder ajustarlo Bueno, ¿Cómo se va a ajustar? Se ajusta desde la horquilla Es esta de aquí, tiene esta contratuerca Esta contratuerca la aflojamos Y este gira de manera que vamos ajustando la dirección Si lo aflojamos, o sea, como si lo sacáramos el tornillo La llanta se va a meter Si lo apretamos, la llanta va a salir Entonces hay que darle Pues el ajuste que Que requiere El vehículo Bueno, ahorita le voy a dar con las de presión Porque no tengo una perica Esa es la tuerca que se afloja Esta es la que vamos a aflojar Y este lo vamos a girar O sea, este tubo El tubo se gira para el lado que quieras Que la llanta se acomode Ya sea hacia adentro o hacia afuera En este caso creo que ya con el envuelto basta Vamos a apretar la tuerca Bueno ya creo que ya con eso quedó Porque no era mucho Bueno, le di poco ajuste La giré hacia el lado Bueno, como si girábamos hacia atrás del auto Cuando tú giras hacia la parte trasera del auto La llanta hace esto Se mete En vez de que esté abierta La llanta se va a meter Si tú giras hacia adelante del auto La llanta Se va a abrir Se va a abrir más Pero en la llanta contraria Tiende diferente Porque cambia la posición del virlo Si tú giras hacia atrás La llanta va a abrir Si giras hacia adelante La llanta se va a meter Entonces cambia Cambia la posición de los lados Del vehículo Le di muy poco ajuste La verdad Porque el auto En sí no requiere tanto Lo que se desvía Y de preferencia Hay que hacerlo en un estacionamiento Donde puedas Pues mover el vehículo Y probarlo libremente Y poderlo estar Apagando y prendiendo Y toda la cosa Bueno ya lo Ya lo encendimos El vehículo Y vamos a probar Yo soltaba el volante De mi auto Y se cargaba Hacia la izquierda Y ahorita Creo que ya no hace eso Si pueden ver Mi vehículo Ya se mantiene derecho Se mantiene firme La dirección Y ya no tiende A desviarse Hacia la izquierda Bueno Espero que les haya funcionado Espero que puedan Ajustar sus vehículos Alinearlos En verdad No es muy complicado Solamente que Hay que estar haciendo pruebas De Cada que ajustas Lo tienes que rodar Un rato Lo tienes que rodar Para ver que las llantas Pues no estén mal Cuando tú lo ruedas Las llantas toman su posición Después del ajuste Y te das cuenta Que tanto hay que disminuir Bueno Las vueltas Y que tanto hay que O meter O sacarla El birlo Entonces No es muy fácil Ni tampoco es muy complicado O sea Es algo Un poco tardado Más que nada Es de paciencia Y tiempo Pero Te puedes ahorrar Un buen de dinero Si tú las ajustas Porque hay lugares Porque hay lugares En los que te cobran 400 hasta 700 pesos Incluso he visto Que te cobran Hasta mil pesos Por alinear las llantas Entonces es algo Muy sencillo Que si te tomas Tu tiempo Con la herramienta Adecuada Una perica Puedes hacerlo Tú mismo Y te agarras Una feria Bueno Espero que les guste Que les haya Podido ayudar Un poquito Con lo de sus autos Y pues Si tu auto Tiene vibración O se va para un lado O el volante Se siente muy diferente O sea Muy flojo O tienes que ir Si tienes que ir Así con el volante Para que no se vaya Para la izquierda Del carro O para la derecha Puede que La solución Lo más seguro Sea ajustar Pues estos brazos Estas rótulas Espero que les haya servido Y pues bueno Y déjenme Las dudas En los comentarios Y pues ya veré En qué les puedo ayudar